Buenas tardes, todavía quiero, gracias a mí por la invitación, estoy muy grato de escuchar al profesor Menófilo y a Felipe con esa relación que no conocía entre la crisis de los misiles y sufrimiento de la ley, bastante curioso. Yo, partiendo de esos orígenes tan detallados que hemos escuchado, yo empiezo del momento reciente, momento más reciente en la irresuelta cuestión agraria colombiana y en el conflicto por las tierras, para decir que el bien lo documental y la situación actual no ha cambiado mucho en nuestros territorios, en esas regiones donde finalmente subieron las guerrillas. Y el momento actual es muy diciente porque si seguimos considerando, como siempre lo hemos hecho, de que en la génesis del conflicto armado colombiano está ahí resuelto el problema de la tierra en Colombia, como decía el profesor Menófilo, pues es bastante disiente, paradójico, contradictorio, que tan solo el día de hoy se radicara para cargar la legislativa en el Congreso, que es una, la más reciente ley de batidos y una ley que va en contra del espíritu de los acuerdos de La Habana, en contra del espíritu de los eventuales acuerdos con el ELN también. Yo diría que esa ley que empezó ayer su carrera legislativa busca más de lo mismo de lo que hemos visto en la historia del país, en ese proceso interminable de contrarreforma agraria, de concentración de la tierra, de despombo por la vía de la violencia política. Lo último que tiene es tener un acceso prácticamente sin condiciones, un acceso gratuito a lo que queda de batidos en el país. Y yo creo que esta es una, realmente esta es una alarma para los procesos de paz. O sea, no puede ser de qué estamos hablando o más bien a qué estamos jugando cuando desde esa élite del poder, que tiene el poder político y administrativo del Estado, se plantea un proceso de paz mientras que se prepara todo un paquete legislativo que aniquila a la unidad agrícola familiar que deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que dice claramente que los partidos de Colombia son para campesinos pobres y sin tierra. Entonces, si consideramos que en el origen de la confrontación armada está el problema de la tierra, en el caso muy evidente, como lo han dicho Felipe y el profesor Meófilo, del sufrimiento de las FARC, pues este último estadio de esa guerra por los partidos no es muy aliciente para la eventualidad de una firma final de acuerdos, tanto con las FARC como con el N. Yo pienso, y para referirme en concreto a las FARC, a su origen, en ese documento fundamental, fundacional de esa guerrilla que fue el programa agrario y los guerrilleros de las FARC, en términos clásicos, es un reclamo, una reforma agraria de garantizar el acceso a la tierra para las masas campesinas después de esa violencia política de los años 40 y de los 50. Pienso que hay un salto muy importante del último proceso de esta guerrilla en el Caguaro, 10, 12 años después, a el documento que firman para iniciar el profesor de paz, en el Caguaro, la FARC, en uno de los puntos de negociación, se reafirma en el reclamo de la reforma de la ley. 10, 12 años después, las FARC accede a abordar el tema a partir de una serie de reformas y incluso de propuestas que ya estaban en la legislación colombiana y que habían sido parcialmente una lucha ganada del movimiento campesino. Pienso que hay un bajonazo importante de reclamo de la reforma agraria a plantear en un punto sobre desarrollo agrario integral el tema de que se garantice el acceso a la tierra, la formalidad de las propiedades de las fincas campesinas y se garantice el desarrollo rural con políticas públicas e inversión social a través de la zona de reserva campesina. Aquí hay un cambio muy importante que dice mucho de la voluntad de paz de las FARC en el actual proceso. Obviamente, nadie puede desconocer que en el actual proceso de paz, tanto por parte del gobierno como por parte de las FARC, hay también elementos tácticos que se abordan en cualquier tipo de proceso. Pero yo diría y digo después de haber estado en La Habana durante todo un día hablando con los negociadores, yo diría que las FARC sí tienen una voluntad si se cumple la cabalidad con las exigencias a nivel de transformaciones sociales, políticas y económicas que están planteadas en ese documento. El problema es el enfoque con que el gobierno ha llegado a la negociación. Yo creo que ahí hay un problema de enfoques muy grave. El gobierno piensa a partir de un supuesto de que las FARC están ya lo suficientemente debilidadas que igual van a firmar un acuerdo, una especie de paz gratis a cambio de unas curules en el Congreso o incluso, como lo piensa el alto comisionado de paz, Sergio Saramillo y Saramillo, firmar la paz a cambio de zonas de reserva campesinas. Esto es un enfoque bastante limitado por parte del gobierno. Del otro lado, pues la FARC espera que haya una respuesta a nivel de la firma, de la llegada a los acuerdos y también tiene obviamente una expectativa muy importante sobre el mecanismo de representación, de inclusión en el marco normativo nacional de esos acuerdos y obviamente del cumplimiento de los acuerdos. Yo pienso que en ese momento es que estamos, que desde esos días del documental de El Chiquito hasta el día de hoy muy poco ha cambiado. En materia de tierras y desarrollo rural, lo que hemos visto es una fase regresiva permanente y está entonces el reto y el desafío de superar ese origen del conflicto por la tierra que llegó en un conflicto armado y para eso pues la respuesta del actual gobierno frente a la solución de ese problema se torna vital y fundamental para que finalmente logremos y renacemos una paz estable y duradera economía. Muchas gracias.